Sí, para toda la gente de aquí Plaza Norte y todas las personas que nos están viendo con mucho amor, mi amor, amor. Ok. Mi boca te quiere, abrázame fuerte, amor. Ven a mi corazón, mi amor, mi amor. Mi alma te toca, me envuélveme en lo que amor, porque mi corazón es tu amor. Cuando llega se me siente la pasión, me siento abrumada como niña, grito de emoción. Trato de desistir, pero es algo más fuerte que yo. Y me rindo. Mi boca te quiere, abrázame fuerte, amor. Ven a mi corazón, mi amor, mi amor. Mi alma te toca, me envuélveme en lo que amor, porque mi corazón es tuyo amor. Mi boca te quiere, abrázame fuerte, amor. Ven a mi corazón, mi amor, mi amor. Mi alma te toca, me envuélveme en lo que amor, porque mi corazón es tuyo amor. Cuando llega se me enciende la pasión, me siento abrumada como niña, grito de emoción. Trato de desistir, pero es algo más fuerte que yo. Y me rindo. Mi boca te quiere, abrázame fuerte, amor. Ven a mi corazón, mi amor, mi amor. Mi alma te toca, me envuélveme en lo que amor. Mi boca te quiere, abrázame fuerte, amor. Porque mi corazón es tuyo amor. Mi boca te quiere, abrázame fuerte, amor. Ven a mi corazón, mi amor, mi amor. Mi alma te toca, me envuélveme en lo que amor, porque mi corazón es tuyo amor. Mi boca te quiere, abrázame fuerte, amor. Ven a mi corazón, mi amor, mi amor. Mi alma te toca, me envuélveme en lo que amor, porque mi corazón es tuyo amor. Mi boca te quiere, abrázame fuerte, amor. Ven a mi corazón, mi amor, mi amor. Mi alma te toca, me envuélveme en lo que amor. Porque mi corazón es tuyo amor. Alma becha.